Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Cuidado que estamos ante un tema peligroso Cuidado que me muero Hey que onda perros, como os va los días Esto que estamos subiendo los videitos, espero que os haya gustado todo Y la verdad lo estoy viendo y os están Increíblemente gustando, yo no me esperaba este apoyo Así que nada, muchísimas gracias, seguid dándole like duro Y nada, no olvidéis que tenéis todos los videos De las reacciones en la descripción, vale Y nada, ya sabéis, como siempre, copyright del duro Algunos cortecitos que otros La cámara voltea como veis en todos los videos Pero bueno, espero que os gusten, que lo paséis bien Que eso es lo importante y nada, un besazo gente No, 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 esto no salió de Bass Bunny Esto desde cuando sale de Bass Bunny Esto, esto, desde cuando sale de Bass Bunny Estoy loco, estoy ahora mismo Fumándome cuatro canutillos Pero desde cuando esto sale de Bass Bunny Tío, desde cuando esto sale de Bass Bunny Estamos locos, tú Estamos loquísimos Y entra diciendo Bueno, ok, que venga que entro, eh Chavales, que entro, que vengo Vengo a partirlo, vengo a partirlo bien fuerte Cuidado que rompo el micro Ey ¿Por qué Bass Bunny siempre canta tan cabrón? Tío, en todos los temas que hemos reaccionado Que llevamos ya como No sé, si me quedan cinco O sea, ya cuatro Llevamos Dieciséis temas Menos dos Catorce temas reaccionados Y en todos me parece que llevan flow cabrón Tío En todos me parece que llevan flow cabrón Que lo pega, tío Sinceramente Brutal Nombra Morfoda Qué bueno, tío Que haga referencia Me gusta eso Sube Qué bien, de verdad Le queda ley, eh Al drop Le queda muy bien Ey Ey Oh, lo sabía, tío Lo sabía Es que lo sabía que venía un Walda Es que son rimas tan obvias Y que, coño Quedan tan bien Y las pienso y digo Vale Joder, tío Me encanta Me encanta el flow de este pago, tío Es increíble Es brutal O sea, Bass Bunny en su conjunto Yo digo Bueno Pues vaya bomba Por detrás oye a Benito a decir ¿Pero tú qué estás diciendo, socia? Yo cuando he dicho Yo cuando he dicho eso, eh De verdad Si me veis Notáis raro, en plan Os lo digo en serio Si me veis Como que me estoy durmiendo Son las 7 menos 20 de la mañana Las condiciones de grabación son aptas Pero Mi cuerpo me está diciendo A la cama, nene Pero yo voy a seguir, ¿vale? No hay problema, chavales Nos quedan cuatro canciones Y esto se termina por mis pelotingas Os ruego un like Una suscripción mínimo Mínimo O sea, mínimo Que veáis todas las raciones Que serán unas 18 ¿Vale? Yo creo que si os las veis Y luego me decís Que me las habéis visto Por Instagram O por donde sea Sinceramente Es para chuparte un testículo ¿Vale? O sea Pero es que hay raciones Que son muy buenas Os lo digo en serio O sea Hay raciones que yo me he partido Bastante el culo Nah, es el drop El drop es clave No te lo esperas Es una canción de Bapuni esto Hola Y el chaval, la verdad El chaval se pega unos bailes Yo ya es que ni me fijo En el videoclip Porque es que si no Me va a quedar loco Pero el chaval se pega unos bailes Hace sus movidas, tío Tranquilamente, eh Va muy de Chile ese hombre Y ya está Y te queda todo tranquilo Bueno, pues YouTube Music Es la nueva vaina loca Bueno, chavales Os localizo más o menos Para los que estéis Por este videíto, ¿vale? Ya hemos reaccionado Casi todo, todo el álbum ¿Vale? Que lo estáis viendo por aquí Eh Nos queda en concreto Bichillal, Solía, La Zona Y qué malo, ¿vale? Y nada Ya tras eso Habremos terminado de finalizar todo Seguramente tendréis Una lista de reproducción en el canal Pero bueno Eh Vamos a darle con Bichillal De una con llavia, ¿vale? Y vamos a ver que sale, ¿no? Vamos a ver que sale Siguiente vídeo Siguiente vídeo Siguiente vídeo